La agresión ocurrida este fin de semana a dos jóvenes en el pantano del Limonero en Málaga se está investigando como un robo con violencia. Marca García. La policía busca a cuatro hombres jóvenes que agredieron este fin de semana a dos chicas ucranianas mientras paseaban por este lugar donde nos encontramos, por el pantano del Limonero. Una de ellas tuvo que tirarse al agua para huir de los agresores. A la otra la tiraron. Han contado que las acosaron, las golpearon y las apedrearon.